El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, presenta Saludo Motero. Así es como me saludan, como me deben saludar, es algo único, original. No lo tiene nadie más, por eso ustedes me hacen sentir privilegiado, el hecho de que me saluden así, Saludo Motero, dos al pecho y uno arriba, bien. O si no pueden, porque van manejando, digan Saludo Motero, nada más. Yo volteo a mirar y de alguna vez, si puedo, les tomo el nombre y ojalá tengan un papelito en la billetera siempre para poder saludarlos. Hoy les voy a mostrar la avenida del presidente a Bucaramanga, que no sirve sino para armar trancones, no sirvió sino para colachar la movilidad, para incomodar a los ciudadanos, para que muchos negocios perdieran plata hoy porque hoy no llegaron clientes, debido a que el cierre de algunas vías para la caravana presidencial impidió que los clientes llegaran a un negocio. Fue una cosa bastante criminal hoy contra la gente. Además, no pasaron al presidente por las calles, por debieron haberlo pasado, por las calles llenas de huecos, por las calles deterioradas, por las calles que abre el acueducto y deja los huecos destapados, por las vías, que las obras que están haciendo, y ahora una vez lo pasado para que vea el retraso que hay y el perjuicio que le han ocasionado a la gente de los negocios alrededor de esas obras. Pero hay gente que tiene que pagar impuestos porque no le perdonan nada. Comenzamos porque tenemos bastante. El general Rodolfo Palomino, comandante o director general de la Policía Colombiana, nos aseguró que, o bueno, se mostró complacido de que los motociclistas, los clubes de automovilistas, los clubes de ciclistas y los ciudadanos que forman parte de la mayoría ciudadana Poder Motero, hubiéramos ofrecido nuestro concurso, nuestro apoyo para conformar la red de cooperantes y así combatir la delincuencia, combatir el delito, combatir la criminalidad que se viene desarrollando en Bucaramanga donde roban celulares y esta es una de las ciudades inseguras, porque usted no puede dar papaya, a pesar de que dijeron que no, que esta es una ciudad muy bonita. A eso sí, el alcalde la quiere hacer aparecer como sea, pero esta ciudad no es tranquila. A mí me gustaría que los que defienden al alcalde o los que me critican a mí porque le damos al alcalde, las verdades se las decimos, que algún día salieran por donde tienen que salir los ciudadanos para que vean cómo es bonito que de pronto le peguen una apuñalada por robarle el celular. Esto dijo el general Rodolfo Palomino cuando le hablamos sobre el tema de las motos. Rodolfo Palomino, los motociclistas hemos ofrecido conformar la red de apoyo de la policía porque somos los ojos en las calles, ¿qué tiene que decir al respecto? Tengo que decirle que bienvenida a esa red, las redes están abiertas, estamos creando redes de buenos residuos, redes de taxistas, es que hay una cosa muy importante y es este botón de pánico que tienen los taxistas, más de bien, el taxista tiene ese botón de pánico y ahí los resultados importantes que nos han ayudado precisamente los taxistas a desvertener esas dificultades. De tal suerte que mucha gente buena se va a seguir sumando a esta buena y igualmente iniciativa que contribuye al mejoramiento de esa seguridad y, ¿por qué no?, al fortalecimiento de la que debe ser la ciudad segura por excelencia de una ciudad superamante. ¿Qué mensaje tiene para los motociclistas de Santander? Que sigan dando ejemplo de buen comportamiento y de responsabilidad. Sin ningún conductor de moto en estado de licoramiento. Ahí estaba el comandante o el director general de la Policía Colombiana, el general Rodolfo Palomino, hablando sobre el tema de la seguridad y el concurso que le ofrecemos todos los clubes de carros, clubes automovilistas, los clubes de ciclistas y los clubes de motociclistas que hacemos parte de la teoría ciudadana Poder Motero. Bien, por el general Palomino, que es nuestro amigo. Y mire, esta caravana que venía esta mañana del aeropuerto me reportaron y yo inmediatamente le reporté a todos los periodistas, porque los buenos motociclistas, los ciudadanos, le informan primero a José Velázquez. José, ocurrió un accidente en la bajando del aeropuerto. El señor de la buseta del Sena que venía, que traía a los periodistas y que traía a algunos escoltas de la policía y del ejército, de la caravana del presidente, se le ganó la curva porque el tipo la tomó muy rápido, dijo que era que no le habían aguantado los frenos, que no había alcanzado a frenar. Mejor dicho, el tipo quería irse como en una buseta que tiene un volumen alto, pues le ganó la curva y se fue al abismo, dejó a ríos a los periodistas. Un accidente ocurrió en la vía que el aeropuerto conduce hacia Girón, aproximadamente 200 metros más abajo del estadero San Sebastián, cuando una buseta que hacía parte de la avanzada presidencial, al parecer perdió el control y se salió de la vía. Bueno, esta buseta hacía parte de la comitiva presidencial, estaba integrada por personal de periodistas y también personal de escoltas, por lo que pudimos hablar con el señor conductor, perdió el control del vehículo porque no pudo accionar los frenos y eso le ocasionó el accidente. Nosotros rescatamos tres personas, dos periodistas y el señor conductor, que fueron trasladados a la cardiovascular, pero las ambulancias de la concesión ya habían trasladado nueve personas más. En la camioneta iban más de diez personas pertenecientes a medios de comunicación y uniformados. Dentro de los heridos se encuentran Luis Eduardo Calderón Lozano, camarógrafo de presidencia, Eduardo Hernández, periodista de Cable Noticias, Luis Norbey Agudelo Osorio, perteneciente a la Policía Nacional y jefe de Seguridad de la Ministra de Comercio, Blanca Rosa Sánchez, periodista de RCN, Juan David Tena, fotógrafo, prensa de presidencia, Olga Lucía Martínez, técnico de la Fuerza Aérea Colombiana, Sergio Fernando Jaimes Pimentel, Javier Martínez Garzón, camarógrafo de prensa presidencia, intendente Torres Poveda Gabriel, intendente perteneciente a la Policía Nacional, sargento segundo Tellez Ospina John Jairo, seguridad Ejército de Colombia, Juan Francisco Martínez, camarógrafo de Cable Noticias, Luis Fernando Rojas, camarógrafo de RCN y Rafael Marín, quien conducía la camioneta adscrita al SENA. La información es del señor conductor a quien nosotros rescatamos, nos dice que él perdió los frenos, que no fue posible que le respondieran los frenos en el momento de la curva y por eso perdió el control, porque los frenos no le respondieron. ¿Cuántas personas entonces estamos hablando? Doce personas, personal periodista y personal uniformado. ¿Cuál es el estado de esas personas? Bueno, en este momento están siendo valorados, muchos tienen traumas, múltiples traumas y tienen heridas abiertas, pero de gravedad ninguno, afortunadamente. Al enterarse el presidente Juan Manuel Santos, se dirigió al lugar de los hechos para coordinar la emergencia. Las personas heridas fueron trasladadas al hospital de Girón, pero por los diferentes traumatismos. Algunos se llevaron hacia la clínica Comuneros, la clínica Foscal, clínica cardiovascular y uno fue remitido hacia el Hospital Universitario de Santander por presentar diferentes politraumatismos. Mire, a nadie, nadie pierde los frenos. El conductor de la moto o del carro que diga que es que la moto no le frenó, es un mentiroso y es un irresponsable, además. ¿Qué le va a frenar si van a una alta velocidad y cuando van a tomar el freno no coge para nada porque el freno va caliente y vienen frenando si vienen rápido? Además de que viene caliente, así sea pastillas o bandas, no frena. Además de que no frena, pues le queda grande el volumen y es la curva del muerto, una curva demasiado cerrada que no tiene pelante y la curva lo tira hacia el abismo. Eso le pasó a la camioneta o a la buceta que traía a los periodistas y a los camarógrafos de presidencia y todos esos. Bueno, no se les olvide que en Motos y Motos usted este fin de semana tiene la gran playa de ventas y repuestos, de Motos y Motos y Servicios. Motos y Motos en el Boulevard Santander, Carrera 20, esquina, una cuadra abajo de la Glorieta del Parque San Francisco, lo espera para darle la mano de obra gratis. Cambio de aceite, cambio de bandas y pastillas de frenos gratis. El diagnóstico de la motocicleta gratis. Descuento del 10% en todos los repuestos. Esa imagen está muy mala, no está ni idea, ¿no? Y hay preaprobación inmediata del crédito. O sea, de ayer y hoy, perdón, mañana y hoy, es que se va a desarrollar lo que se desarrolló, esta gran promoción de Motos y Motos. Para que usted compre la Moto King, Coateco, Kawasaki, KTM, en fin, la que usted quiera, la Agility. Motos señoriteras, motos de calle, motos en duro, motos para trabajar. La que no le gusta la gasolina también, la Auteco Boxer, también la puede conseguir usted en Motos y Motos. Saludo motero a esta hora para Luis Alberto Ranquel, en Bucarica, para el auxiliar de la Policía Nacional en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Luis Carlos Sánchez, que a esta hora nos sintoniza. Muchas gracias. En el mercado de las pulgas, en Bucaramanga, capturaron a un rata de motos, que se robó la moto en la cumbre. Reportaron la moto a la ciudadanía, la reportó a la policía, la policía inmediatamente hizo el plan candado y con las cámaras empezaron a seguir la moto, hasta que el tipo llegó al mercado de las pulgas. Allá pilas porque están dañando y los comerciantes deben denunciar a las bandas de ratas, porque allá están llegando repuestos robados de motos y de carros, están llegando partes de carros, espejos robados, están llegando también ratas que roban motos como este que pescó la policía y se había robado la moto en la cumbre. La persecución comenzó cuando la víctima alertó al cuadrante de la policía del barrio La Cumbre sobre lo sucedido. De inmediato, los uniformados entraron en acción. Ante el aviso de un ciudadano por el hurto de su motocicleta en el barrio La Cumbre activa el dispositivo de plan candado búsqueda de este velocípedo por toda la zona metropolitana, logrando en la zona norte de Bucaramanga, el sector conocido como Las Pulgas, la recuperación de esta motocicleta y la captura de un señor de 26 años de edad. El sistema de cámaras fue clave para ubicar al presunto ladrón. El sistema de cámaras que tenemos en el área metropolitana nos permitió hacer un seguimiento del delincuente desde el momento en que lo hurta hasta el momento en que logramos la recuperación de la motocicleta. Esta captura aumenta la lista de robos registrados en Bucaramanga durante lo corrido del año 2015. Lo corrido del año llevamos 60 capturas por el hurto a motocicletas y se han recuperado 132 motocicletas. La motocicleta robada fue devuelta a su dueño y el ladrón quedó a disposición de la autoridad competente. Según las autoridades, el 95% de los hurtos ocurren por descuido de los propietarios de los vehículos. Por eso las autoridades insisten en que no se debe dar papaya. Yo quiero el rojito y para mi mamá el blanco. A mí sí déme el azul pero full equipo, que no le falte nada. Estrenar carros sí se puede. Ven a Motor Show del 13 al 17 de agosto en Sanfer. Escoge entre más de 140 referencias de carros con todas las facilidades de financiación y tasas desde el 0%. Es ahora o nunca. Motor Show del 13 al 17 de agosto en Sanfer. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¿Quiere verse así o así? En Con Su Estética le ayudamos a lograr el cuerpo que usted quiere con un tratamiento estético no quirúrgico para reducir talla, peso y medidas sin dietas extremas. En Con Su Estética, Lipo Sin Bisturí. Es un tratamiento 100% confiable y demuestra resultados naturales al momento. En Con Su Estética, hombres y mujeres, mientras moldean el cuerpo que quieren con Lipo Sin Bisturí, además de eliminar esa barriga, reducen, tonifican y reafirman la textura de la piel. Con Su Estética, Centro Comercial Cabecera, Tercera Etapa, Local 16, Segundo Piso. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Para Gillo, de Motogillo, en el barrio Girardot, que nos está sintonizando. Creo que él está en la sexta. Si no me equivoco, sí está en la sexta. Bueno, Motogillo. También para la nena Rivero, claro que está en la sintonía. No, más adelante lo vamos a mandar. Vamos a mostrarles a ustedes cómo hoy el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estuvo en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, mirando en la sala de monitoreo o cámaras de vigilancia. Aquí está. Este es el momento en el que el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recibe las indicaciones del Coronel Raúl Pico Poveda sobre cómo es que capturan delincuentes en esa sala de monitoreo. Estos son los policías que están pendientes de todas las cámaras, de todos los hechos que ocurren en diferentes sectores. No quitan la vista un momento del monitor. Aquí están ellos. Está el Coronel Pico. Está la asistente del señor Ministro del Interior, diciéndole que para Bucaramanga llegan aproximadamente 270 cámaras. Y actualmente hay 150, que eso no sirve para nada. Escuchemos lo que dice el Ministro y lo que dice el Coronel Pico. Bueno, estos son los muchachos del centro de monitoreo que están pendientes de todos los hechos que ocurren alrededor de la ciudad, en las diferentes cámaras. Aquí le van a mostrar en un robo que se presentó donde un tipo robó un celular y se hizo el loco. Salió corriendo, se metió a un lavadero y lo persiguieron con las cámaras, lo buscaron hasta que lo encontraron. Escuchemos lo que dice aquí. El centro de monitoreo, al informar acá a la central, el centro de monitoreo va a ser lo que no van las pantallas de los caballos de los puestos críticos y se vuelve la motocicleta como tal. En este momento las pasiones del cuadrante reaccionan y el muchacho interno de la huida. Con la cámara que está más arriba del operario, que está acá en la actividad, logra seguir guiando y orientando la patrulla para que se genere la captura como tal. En esta situación, dos cuadras más arriba de la situación se hizo el cierre. Con la cámara se le apoyó en lo que se va a ver esto que ya es el lavado del carro, pero después de detectar que llega, la patrulla lo captura del ato. Eso es del día martes. El día martes se realizó esta actividad. Bueno, digamos que esta grabación es la coordinación para que las cámaras se manejan las patrullas a nivel de área metropolitana y se pueda tener el enlace también para que las patrullas se denuncian las patrullas a nivel de área metropolitana. El día, se fue el miércoles en la noche, se genera la actividad de la patrulla del cuadrante, se verifica al parecer una persona que está como desde una ambulante aquí en la 15 y la patrulla verifica que esta persona está sospechosa. Ella se va en la motocicleta, vuelve nuevamente al sitio, al momento de llegar al sitio la patrulla se envía para requisarla, hacerla como tal la actividad y se logra la incautación. Un esprendedor que teníamos en este sitio se hizo la judicialización, nuevamente con el apoyo de las patrullas de cada cuadrante. ¿Qué pasa, señor Ministro? Los puntos críticos. En algunos lugares. La idea del señor Ministro es que cada vez que ocurre un caso de patrulla. Este elemento de prueba, que es una prueba fílmica. Bueno, aquí está el coronel Raúl Pico explicando la presencia de nuestro gran amigo el senador Jaime Durán Barrera, también del coronel Rojas, comandante operativo de la policía, en esta sala de monitoreo donde tuvimos el honor de estar hoy, verificando todo. ¿Recuerdan que yo decía que había policías que no estaban pendientes del accionar de los delincuentes porque estaban enamorando y no? Solamente estaban pendientes de José Velázquez donde parqueaba, José Velázquez donde hacía. Pues es cierto que a mí me tienen que estar protegiendo y tienen que estar en vigilancia constante porque soy una persona protegida por el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección. Pero es cierto que hay un agente de tránsito ahí entre los policías y ese agente de tránsito que no sabemos quién era, era el sapo o es el sapo que no le gusta que José Velázquez le cante la tabla a los agentes de tránsito que son torcidos, agentes de tránsito que les gusta la mordida, agentes de tránsito que no les gusta que José Velázquez les cante la tabla de verdad así de frente y sin miedo o que los pasen videos. Entonces, no es el agente de tránsito que estaba hoy, no, no es el segundo Ramón Martínez, es otro agente de tránsito que lo reemplaza segundo Ramón. Yo voy a buscar el nombre porque me lo van a entregar para que aprenda ese desgraciado a meterse con José Velázquez que si se mete conmigo y es que quiere guerra pues guerra tiene porque yo no le tengo miedo a nadie gracias a Dios. Aquí, en esta sala de monitoreo el secretario de gobierno de Bucaramanga y a mi amigo César Parra Galvis le explicaba al ministro del interior o le solicitaba que le dieran más cámaras para vigilar a la ciudad, que se le entregaran cámaras de alta precisión, de alta definición, cámaras HD y Full HD para que efectivamente se pueda hacer un seguimiento de los delincuentes de las situaciones y con esos videos poder empezar trabajos de inteligencia y judicializar a las ratas. Aquí está el doctor César Parra Galvis. En este momento tenemos 143 143 Es que se te está mandando no está en ningún pueblo o sea, una ciudad capital del índice de esta más o menos tiene que manejar 330, 350 cámaras para que no podamos poder exportar. Entonces yo creo que telemática policial ha volvido a lo mejor Yo le voy a decir que soy de Bogotá. Lo que tengo también. Claro. 30 mil millones. Mira. ¿Cuál es la noticia? No, pero yo creo que no es la policía que no es el circuito de los delincuentes. ¿La 70? ¿La 70? ¿La 70? ¿La 80? ¿La 80? ¿La 80? ¿La 80? Sí, sí, claro. De la noticia. Bueno, esa es la solicitud formal, por eso no le quise decir nada sino que ustedes vieran cómo es que estaba el secretario del interior de Bucaramanga, César Parra Galvis, pidiéndole al ministro del interior Juan Fernando Cristo que le diera más cámaras de vigilancia para Bucaramanga. Excelente noticia. Allá saludamos a mi amiga Lorena, perdón, Lorena no, a mi amiga, ¿cómo se llama la nena esta? Alejandra Rivero en el barrio Gaitán que está en la sintonía. Saludos motero para ella y para toda su familia también. Para un gran amigo líder de GANE que se llama Luis Alberto Rangel que vive en Bucarica, saluda motero y para que sea con José Velas que bacano. A mí me gusta la gente así porque es que hoy un sujeto que se llama André Puerta presidente, disque presidente de un club y que coordina todos los clubes de Bucaramanga y que era el encargado de llevar todo y es el tipo que ayuda a subir motos de los motociclistas a la grúa porque lo tienen contratado en el tránsito el tránsito lo tienen contratado para campañas de cultura vial con los niños para que aprendan y hoy el desgraciado porque le dije que era un vendido de los motociclistas que por qué tenía que meterse con los motociclistas que por qué tenía que recoger motos en la grúa por qué él tenía que echar motos en la grúa si no le era funcionario de tránsito si no tenía un contrato con tránsito por qué tenía que hacer eso y que otras cositas que yo luego les voy a contar por qué tiene que ir donde los patrocinadores o donde los bueno anunciantes de impacto a pedir a Marlio Méndez de Forflash y Pichapa y Santanderiana de Cascos dice que le fue a pedir publicidad que lo apoyen porque sacó una ficha y que va a ser una actividad pilas no se dejen creer cuento porque este tipo recibe la plata y no hace ninguna actividad y resulta que tampoco se la da a los miembros del club que preside supuestamente el club Pulsar Santander entonces señores del club Pulsar Santander pilas porque a usted los utiliza el tipo para sus actos cochinos y además hoy con la gorra de tránsito allá se quiso esconder lo grabé le mandé la foto a los clubes y después vino a reclamarme como cualquier delincuente como cualquier desechable y dice que a pelear Dios mío gracias a Dios yo tengo los amiguitos como bien puestos y yo soy un señor pero se salvó porque una vieja lo cogió y porque un señor que yo estaba entrevistando dijo cálmese cálmese usted es un señor como se pone a pelear con un gamín y es cierto eso es un gente de la ralea pobrecito lo voy a mostrar la imagen después el lunes se la voy a mostrar les prometo que el lunes se la muestro con otras cositas que estamos recopilando de este tipo que dice defender a los motos pero que ayuda a echar motos en la grúa que está en campaña de cultura vial con los niños pero que se comporta como un desechable demostró cultura hoy en semejante acto público y en semejante recinto como es Neomundo que tristeza ay lo bingalán pilas porque esos yernos suyos lo están haciendo quedar mal ese yerno ese yerno eso no merece sus hijas son niñas cultas bien formadas hermosas bonitas para que tengan un noviecito como este que se comporta como un delincuente que se comporta como un desechable como un gamín como un ñero no no sus niñas son respetables usted las ha criado bien tienen una muy buena formación moral para que y además de buen comportamiento de buenas costumbres pero bueno no falta de todo que hay en la viña del señor vamos con la pausa de una vez entonces no vamos con la ministra de transporte que dijo que a Santander le van a dar 5.6 billones perdón no 9.6 billones de pesos para vías de cuarta generación pero vea el presidente santo vino y dice que a mirar aquí que anunciar que anunciar y se acuerdan que desde el primer periodo de gobierno de él porque ya va el primer año del segundo periodo de gobierno cuando lo religieron había prometido en campaña política que la carretera a Málaga que iba a estar como una autopista que ya de tantas mentiras que de tantas inversiones y mentiras la vía Málaga está destrozada falta que caigan dos o tres aguaceros seguidos y esa vía queda cerrada de una vez pero sin embargo aquí la ministra anunció que hay 9.6 billones de pesos y la gente dice uy tan bonito sí pero cuándo terminan las vías desde cuándo están construyendo la doble calzada cúcuta desde cuándo tienen paralizada las obras desde Lebrija hasta Berrancabermeja que tienen que tener doble calzada también aquí ese cuentico como que no lo comemos este entero pero miren de todas maneras ahí les pasa para que ustedes vean el cinismo de esta gente del gobierno muy contenta de verlos aquí muy juiciosos en esta jornada trabajando para sacar adelante este sector importantes anuncios entregó la ministra de transporte en su visita al club campestre de la ciudad en el marco del noveno congreso nacional de pasajeros donde hizo un importante balance con la entrega de 6.9 billones de pesos en vías para el departamento eso realmente es una cifra histórica y revolucionaria cosas grandes importantes de grandes proyectos que estamos haciendo aquí en todos los modos estamos trabajando en todos los modos en materia vial por ejemplo hoy firmaremos el contrato de la autopista de cuarta generación que viene de Barrancabermeja Bucaramanga Barrancabermeja Yondó son 153 kilómetros y que van a quedar completamente en doble calzada vamos a permitir el acceso directo a los puertos al puerto Barrancabermeja y a los puertos que se encuentran alrededor del área metropolitana y que conecta además con otros proyectos de obras públicas que estamos realizando como por ejemplo el proyecto Yuma que confluye con esta conexión de Bucaramanga Barrancabermeja Yondó cabe recalcar que la inversión en vías para Santander supera el presupuesto de otros departamentos mejor ubicados por su importancia no solo para vías 4G sino para vías secundarias y terciarias nosotros a través del PIPE 2.0 le estamos inyectando recursos al departamento recursos para 7 grandes proyectos que son del orden de 410 mil millones de pesos en los cuales les puedo resaltar el proyecto Yuma que les he mencionado también estamos haciendo inversiones entre Cimitarra y Landazuri para dejar la conectividad completa de la traversal del Carare también en la troncal central estamos haciendo inversiones entre Duitama presidente también importante Curos Málaga por fin vamos a tener todas las inversiones de Curos Málaga 90 mil millones de pesos todo esto suma los 6.9 billones de pesos 410 mil a través de obra pública que serán completamente ejecutados en este gobierno que ya se encuentran en curso 4 de las 7 licitaciones que la próxima semana estaremos publicando 2 más y la siguiente semana una y que entre septiembre y noviembre estaremos adjudicando de manera que todo el año 2016 y todo el año 2017 estaremos ejecutando estos proyectos también importante decir el aeropuerto en el aeropuerto se han venido haciendo inversiones también tanto en el lado tierra como en el lado aire a través de la concesión con la ANI y a través de la aeronáutica civil pues ahora tenemos recursos adicionales que vamos a invertir a través tanto de la ANI como de la aeronáutica y tenemos ya en licitación 52 mil millones de pesos que nos van a permitir también que el aeropuerto sea internacional certificado que van a tener una mejora en la torre de control un nuevo centro aeronáutico unas condiciones de mejora en la pista en ampliación de la pista en 100 metros y también una modificación del lado tierra unas mejores condiciones del terminal unas mejores condiciones de la plataforma que nos permitan unas mejores posiciones de manera que en Santander tenemos cosas importantes tenemos vías concesionadas tenemos obra pública y tenemos el aeropuerto también en licitación en el transporte ilegal el lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad en el terminal brindamos vigilancia privada CAI cámaras de video guarda equipajes ascensores escaleras eléctricas y cómodas salas de espera sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de Santander los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros saludo motero para Doña María y toda la gente de Panadería Don Gaby todas sus empleadas sus hijos sus muchachos empleados en fin todos también para Empanadas Yallita que ya no está en la carrera 25 entre calles 31 y 33 sino que está en la carrera 25 entre calles 30 y 31 a mano izquierda está Empanadas Yallita para que al por mayor usted las pueda consumir las pueda pedir para su empresa para su negocio para su reunión social Empanadas Yallita lo mismo saludo motero para mi amigo Luchito de Motolud para la Tropicana el mecánico de motos Carlos Durán de Yamaha Motos en la ciudad de Bucaramanga para Giovanni de Suzuki Motoriente para Rodrigo Rodríguez el técnico de motos y motos en la carrera 27 con calle 52 junto con Fernando el gran vendedor saludos para Schneider y ya que hablamos de motos y motos compre la moto que usted quiere hay un descuento y le van a dar rapidísimo la plata el crédito de una vez si usted no tiene toda la plata en motos y motos la gran playa de ventas motos y motos Boulevard Santander en carrera 20 una cuadra baja de la glorieta del parque de San Francisco mañana mismo le aprueban el crédito si usted quiere comprar la Auteco Kawasaki la Kinko la KTM la Agility la moto señoritera la que no le gusta la gasolina la Discovery 125 150 la Pulsar NS 200 bueno usted vaya a motos y motos además si usted compró moto allá allá mismo le van a dar el 10% descuento si compra los repuestos allá le dan gratis la mano de obra para su motocicleta le hacen el diagnóstico le cambia cualquier pieza que tenga las pastillas gratis las bandas gratis también le cambio bueno todo lo que usted necesite el aceite gratis en motos y motos Boulevard Santander Carrera 20 aproveche este crédito que le tienen importantísimo mire lo que ocurrió en el barrio bueno en el barrio Bucarica había un rata que se la tenía al rojo a los tachistas no en el barrio La Independencia disculpe el rata Bucarica es otro en el barrio La Independencia en el norte de Bucaramanga un ñerito que siempre salía a atracar tachistas y era por costumbre atracar y lo triste es que el ñerito atracó en el mismo barrio donde él vivió al lado de su casa y allá fue la policía y lo cogió en robo en robo en robo terminó una carrera de taxi en el barrio La Independencia un hombre identificado con el alias de Carlos Vives abordó el vehículo y posteriormente amenazó al conductor Este delincuente aborda un taxi y cuando va pasando por el sector de la carrera 24 con calle Sexta cerca de su lugar de residencia intimida al taxista con un arma blanca le hurta 80 mil pesos emprende la huida Mientras los robos contra taxistas continúan en la ciudad la policía destacó que ya tienen identificados los principales corredores por los que se mueven los delincuentes lo que permite que los operativos sean más eficaces Estamos instalando unos servicios en esos corredores de movilidad de los delincuentes Hay unas zonas donde nos hurtan y otras zonas donde se nos refugian Ellos tienen que hacer obligatoriamente sus pasos por unos corredores Ahí estamos instalando unos servicios Este servicio de punto de control del hurto logra la captura de este bandido momentos después de haber cometido el hurto al taxista También se trabaja en la ubicación de algunos lugares a donde van a parar los elementos robados en medio de los operativos que buscan disminuir los índices de delincuencia en la ciudad Hay que ir a la carrera 13 con la avenida Quebrada Seca porque allá venden las cosas que a ustedes le roban En el mercado de las pulgas hasta los documentos cuando a ustedes le roban el bolso la billetera allá encuentran los papeles Este es el rata mírelo hay mucha belleza ¿no? Este es el rata atracador de taxista pero es que también un taxista ¿cómo va a montar un pasajero con esa cara? Por Dios con esa cara que tiene Yo le echo el carro por encima para quitarle una sociedad a la sociedad Yo jamás como taxista jamás subiría un rata de esto una persona de esta así con esa carita de desechable que tiene Bueno el desechable también que parecido como se comportó tal ese es el del presidente Culpulsar casi parecido lo que pasa es que este es flaquito y el otro es gordito y barrigol y chiquito Pero bueno seguimos en impacto Mire qué buena noticia esta Los vecinos de Florida Blanca se transacaron como era Ojalá lo sigan haciendo no solamente en el barrio Niza donde ocurrió eso sino también en Cañaveral por donde pasan cuando la gente está parqueada mientras espera un familiar o mientras deja un familiar va pasando la cámara de fotomulta y tenga multa fotomulta Deberían hacer lo mismo que hicieron los habitantes del barrio Niza donde estaban mamados que cada rato parqueaban al frente de su casa de carro un momentico y ni siquiera al frente de la casa podía parquear porque de una vez le caía con la cámara de fotomultas eso sí dicen que es que la gente estaba llamando para que pasara la cámara o pasara a los agentes de tránsito no está bien que dejaran camiones o bolquetas pero a los carritos pequeños y a las motos sacarle fotomulta que uno lo deje frente a la casa por eso ojalá sigan haciendo esto en todos los barrios de Florida Blanca bueno háganlo este es el momento en que llega la policía de tránsito para tratar de salvar las cámaras de fotomultas un carro que además viola las normas de tránsito TTV porque ni siquiera tiene en la parte de atrás tenía la placa el director de tránsito dice que se la robaron mentira lo que pasa es que no la tenía aquí este es el carro TTV 49 bueno dice dirección de tránsito de Florida Blanca mentiras eso no es del tránsito eso es de una concesión es un negocio que tiene un particular y que al tránsito no le da sino el 30% entonces que utilicen los logos de la dirección de tránsito de Florida Blanca es otro delito también usurpación de funciones públicas y de logos oficiales deben ponerlo bien por la gente de Niza que se armó así debe ser fuera todos esos individuos y todos esos carros mejor dicho no se salvó se salvó de que hubieran acabado el carro porque lo iban a quemar como en la costa llega a pasar eso y le queman el carro es que eso es facilito le tiran cualquier cosa y el carro se les prende yo no sé la gente experta en eso pero vea está cansada la gente de que con esas cámaras de fotomultas que no tenían ni siquiera placa atrás tampoco está violando la norma a ellos no le sacan multa pero vaya par si usted como motociclista en los alrededores del parque principal o como conductor de carro en los alrededores también de la clínica Foscal del Ardilalule o en el centro comercial Cañabreal y de verdad que no lo pierde eso sí es terrible esa situación con esa gente se les salvaron porque donde no llegue la policía les queman el carro y ahí están los agentes de tránsito tratando de hablar con la comunidad y tienen razón yo felicito a la comunidad que se arma de valor y no permite más atropellos por parte de estos señores bueno seguimos en impacto el defensor de los motociclistas esto no terminó en nada gracias a Dios no hubo lesionados no hubo ningún daño ni nada qué pasó había muerto una motociclista el viernes en el alillo por respeto a la familia no les presento esa nota pero hay que decir lo siguiente pasan los carros de fotomultas las cámaras de velocidad que detectan disque velocidad y no sé qué más qué terrible pero no ponen suficiente iluminación la muchacha que se mató el miércoles en la noche porque estaba lloviendo estaba el piso liso no había buena iluminación y al parecer la cerró un carro que la mandó contra el separador y se mató la muchacha hoy hubo otra muchacha otra motociclista muerta otro 901 en Torres de Tajamar en el retorno de Tajamar hubo otra motociclista muerta y en la vía Piedecuesta en el sector de más pollo también entre Florida Blanca y Piedecuesta hubo otro motociclista que se accidentó un guardia de seguridad que al parecer también fue cerrado por un vehículo si los que más nos accidentamos somos los motociclistas claro porque medio nos tocan y nosotros vamos para el piso porque no tenemos cuatro ruedas como un carro sino dos y es cierto nos accidentamos y por eso las cifras cada día son más alarmantes porque se están vendiendo más motos que carros se están matriculando 2.800 motos en las cuatro ciudades del área metropolitana de Bucaramanga una cosa de locos aquí hasta que no quiten ese pico y placa si yo fuera alcalde yo voy a ser alcalde y yo voy a quitar pico y placa voy a poner a trabajar a los agentes de tránsito que dejen a Perseguidera con las grúas y se pongan a regular muchas cosas vamos a hacer gracias a Dios bueno hoy trabajaron pero porque les tocaba porque venía el presidente de la república y los ministros pero que trancones que formaron la ciudad cosa de locos terrible además con esas siete obras que no tienen ciclorrutas debería darle vergüenza al presidente de haber venido a esta ciudad a respaldar a un alcalde que de verdad yo creo que ha sido lo peorcito que ha tenido esta ciudad en los últimos años bueno ¿qué más mostramos? ah no mostrémosle cómo el ministro de defensa Luis Carlos Villegas entregó una mano de celulares que se había robado una cantidad alarmante de celulares que se había robado y que dijo que era uno de los delitos menores a pesar de que este año por el este mes perdón por el cese al fuego de las FARC pues que casi no hubo acciones bélicas ni muertos en un mes en paz pero un mes en paz pero a nivel de guerrilla pero porque las FARC no atacó pero los ratas siguieron atracando siguieron robando bueno consuelo de mucho consuelo de pocos alevío de mucho bueno algo así chapatitos ya estamos locos el ministro de defensa Luis Carlos Villegas encabezó la entrega de los elementos que habían sido hurtados en Bucaramanga más de 13 víctimas de atracos recuperaron sus pertenencias Colombia ocupa tal vez el tercero cuarto puesto en América Latina en esa materia de robo de celulares lo cual prueba que no es un delito menor sino que es un delito de crimen organizado de mafias de carteles grandotes peligrosos que pueden hacer mucho daño a la ciudadanía reducir sustancialmente la criminalidad es el objetivo del gobierno nacional que aseguró que debe replicarse la denuncia en red que ya en ciudades como Villavicencio se ha implementado hemos vivido el mes más tranquilo en 40 años en materia de orden público entre el 20 de julio y el 20 de agosto pero debajo de esa tranquilidad de orden público hay una gran angustia de seguridad ciudadana en las ciudades en los cascos urbanos y ahí tenemos que redoblar los esfuerzos de nuestras autoridades y es que el 70% de los equipos móviles que se roban en el país son para el mercado exterior el ministro señaló que estrategias como ordenar el bloqueo definitivo de celulares que no estén registrados además de controlar la importación y exportación de los mismos serán aplicadas el sistema GPS para taxis y buses también está contemplado el que se robe un celular no es un ladronzuelo está cometiendo concierto para delinquir es parte de los carteles si no nos ayuda a identificar de ahí para arriba a sus jefes y a los que financian y a los que compran y venden además de socializar el programa de lucha antirrobo de celulares el jefe de la cartera del interior sostuvo que son dos objetivos por alcanzar en Colombia la capital santandreana será uno de los focos principales tenemos que lograr dos cosas en este gobierno general la paz y la seguridad ciudadana yo estoy muy contento de estar en Bucaramanga me he sentido toda mi vida como en mi casa quiere verse así o así en con su estética le ayudamos a lograr el cuerpo que usted quiere con un tratamiento estético no quirúrgico para reducir talla peso y medidas sin dietas extremas en con su estética lipo sin bisturí es un tratamiento 100% confiable y demuestra resultados naturales al momento en con su estética hombres y mujeres mientras moldean el cuerpo que quieren con lipo sin bisturí además de eliminar esa barriga reducen tonifican y reafirman la textura de la piel con su estética centro comercial cabecera tercera etapa local 16 segundo piso en carbón y leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis los motociclistas en bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la concordia a los puntos de venta Ford Blast chipichape santandereana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast saludo motero seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para Toño Toño de Radical Custom de la ciudad de Cali Ana María Valencia en Tuluá que nos está sintonizando César Gutiérrez y Claudita Neira en Bogotá lo mismo que Fernando Rey y por supuesto su hijita hermosa que nos está sintonizando también en la ciudad de Bogotá saludo motero para el médico Jarlista Lama Eulogio Muñoz Cornejo para Luis Fernando Zorro Guigo para mi amigo Jorge Hernández y su bella esposa Lilia Larcón para Mauricio Reyes el presidente de Lama también saludo motero para los amigos de Bogotá del Night Rider de la ciudad de Bogotá y los amigos de Demonios en sí de la ciudad de Bogotá también para Andrés Borrete en la ciudad de Puerto Berrío Antioquia también nos está sintonizando saludo motero para un cura santandereano que está en Medellín no me acuerdo el nombre bueno bueno que siempre está sintonizando disculpen los padres y también para el cura motero en la ciudad de Tuluá que es sacerdote allí y estuvo Jarlista el hombre ven aquí en las cámaras de seguridad que entregaron hoy o que fueron a monitorear y donde anunciaron que iban a hacer otra cosa estuvo el ministro de defensa el ministro del interior el director general de la policía el comandante general de las fuerzas militares el jefe de estado mayor conjunto de las fuerzas militares pero primero vamos a mostrarles donde usted puede comprar moto aquí en motos y motos boulevard santander carrera 20 esquina una cuadra abajo de la glorieta del parque san francisco porque mañana hoy y mañana es la gran playa de ventas y servicios 21 y 22 de agosto en jornada continua o sea desde la mañana prácticamente hasta las 5 de la tarde mañana sábado le van a entregar a usted la moto que necesita que quiere comprar si la quiere comprar de contado de una se la tiene la pulsar ns 200 la discovery 125 la autocobox es la que no le gusta la gasolina una moto señoritera la kinko agility 125 o 150 si usted quiere una ktm en duro o naked como la quiera también se la tiene en motos y motos si quiere una kawasaki la kawasaki ninja la versi 650 la versis 1000 la rn6n650 también en motos y motos aproveche porque mañana hay 10% descuento y mano de obra gratis cambio de aceite gratis cambio de bandas y pastillas de freno gratis diagnóstico gratis y como les digo el 10% y la prueba en el crédito de manera inmediata en motos y motos bulevar santander carrera 20 esquina saludos también para los amigos de style 923 para el chiqui ferrer también para sus asesores sergio y eduardo y el domingo yo voy a ir a comer deliciosa paella a la valenciana en donde en la cocina del negro cocio el mejor cocinero de pescados o peces de mar en Bucaramanga el negro cocio en la avenida la rosita ahí al lado está el 923 entre carreras 24 y 25 bajando la paella valenciana espectacular deliciosa y mañana también hay carne de resi de cerdo la llanera asados al carbón hamburguesas todo al mediodía en donde para que se le agua agua a la boca en donde en carmón y leña parque turbay carbón y leña de la cuesta también tiene comidas rápidas en carbón y leña diagonal a la iglesia de la consulata del mutis y carbón y leña en caña velal seguimos en impacto el defensor de los motociclistas vamos a mostrarles como el ministro de defensa como les decía Luis Carlos Villegas se comprometió a entregar junto con el ministro del interior más de 200 algo de cámaras de seguridad para Bucaramanga y los cuatro municipios del área metropolitana y también un proyecto para entregarles cámaras a los municipios de Santander la idea es meter un proyecto que será quien se hace en el turno ¿ves? sí señor allí en esa reunión estaba el general Rodolfo Palomino director nacional de la policía el señor secretario del gobierno de Bucaramanga César Parra Reyes mirando las cámaras de seguridad o el centro de monitoreo de la policía nacional en la metropolitana de Bucaramanga estaba también el señor Quenelan Nelson Ramírez el señor coronel Rojas el señor coronel Raúl Pico el señor coronel Cardona el ministro del interior Juan Fernando Cristo estaban también los asesores del ministerio del interior y del ministerio de defensa en esta reunión que se desarrolló con presencia de todos los periodistas en la sala de monitoreo del comando de la policía metropolitana de Bucaramanga el señor general de la policía Rodolfo Palomino el señor comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga Nelson Ramírez representante de la cámara Miguel Ángel Pinto senador de la república Jaime Durán Barrera hay mis grandes amigos también el senador Jaime Durán Barrera y mi amigo el representante de la cámara Pinto el CAI Antonia Santos hizo un trabajo muy importante hoy los policías de ese CAI hay que darle duro a todos esos jíbaros que distribuyen droga allí porque un jíbaro que ya está libre otra vez fue el que hizo meter a la cárcel al sargento Andrade que lo injustamente lo involucraron en el abuso de la sobrina del jíbaro cuando la ñerita fue a buscar a un policía que pelota suelta fue y le hizo ñongo ñongo a la peladita y lo acusaron al policía dice que se le había con varios de los varios policías allá arriba en el CAI de las Américas y que había participado el sargento Andrade una acusación falsa por eso hay que darle duro a los ratas hay que darle duro a todos esos jíbaros que están vendiendo droga a las fufurufas a las fufurufas tienen que requisarlas cada rato porque también le están vendiendo droga las fufurufas de pague uno y lleve 10 meses de penicilina ah no pague uno por tres y lleve 10 meses de penicilina ah no pague como es la cosa pague tres y lleve uno y 10 meses de penicilina las fufurufas del parque Antonio Santos y también a los ratas a los estafadores que van a robar a los abuelitos allá se acercaron se acercó una pareja donde un abuelito que sabía que el abuelito tenía plata con un billete falso de la lotería verifique mire abuelito este billete falso este billete de la lotería falso este es el premio mayor pero nosotros no lo podemos cobrar porque no tenemos celda se lo debemos a usted denle lo que tenga denle la plata cuánto tiene bueno lo están convenciendo cuando el ilícito cuando tenga les cayó la policía y cogió a este tipo y a esa tipeja ratas miserables que quería robar al abuelito movimientos sospechosos y una conversación entre los presuntos delincuentes alertaron a los uniformados del CAI Antonio Santos para acudir a donde se encontraba el adulto mayor y sorprender a la pareja que intentaba estafarlo el CAI Antonio Santos y las patrullas del cuadrante logran la captura de un hombre y una mujer quienes pretendían mediante la modalidad de estafa engañar a un ciudadano de la tercera edad en la requisa los policías encontraron un billete de lotería falso a cambio del cual los presuntos estafadores pretendían que su potencial víctima les entregara una suma de dinero diciéndole que era el número ganador estos mediante un ticket de lotería pretendían pues engañar a esta persona y hurtarle un dinero pues que llevaba consigo esta modalidad según las autoridades se está convirtiendo en un tema cotidiano y por eso formularon algunas recomendaciones para contrarrestar la actividad de los delincuentes que desconfíen siempre del ofrecimiento de alguna persona extraña en la calle por más ventajoso que pueda resultar para la persona de que siempre desconfíen del dinero fácil porque pueden ser objeto de alguna estafa y de que por favor no incurran en juegos de azar especialmente en la calle 26 personas hasta el momento han sido capturados por esta modalidad de hurto en lo que va corrido de este año bueno tremendas ratas bien porque los pusieron fuera de circulación saludo para Silvia Garnica la bella y hermosa Silvia Garnica hija de Pacho Garnica que estaba cumpliendo un añito más de vida esta mujer exitosa trabajadora y que es la modelo oficial de consuelo estética porque ella estaba bien cuajadita y logró con esa terapia que allí le hacen de ¿cómo es? lipo sin láser lipo sin cirugía con resultados inmediatos sin solo 10 sesiones le hicieron bajar más de 40 kilos además la pusieron moldeadamente bien hermosa bien contoneada la figura señores que con esa barricota también lo ponen bien saludo para ella para Consuelo Estética en el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa saludo también a esta hora para el gordo Gustavo Chaparro Guchapa de Club DTRX para Ronald Prada de Club Scooter Santander también para mi amigo Álvaro Rueda de Club CBF para el ingeniero Wilson Latorre de Club Pulsar fundador de Club Pulsar Santander para mi amigo Lubín Galán y su señor esposa Gladys y a sus hijitas hermosas que nos están sintonizando también para Lucho Motoluz Viviana su esposa y Briller también saludo motero para Alex Sábata el pulidor de caretas y valoras en la carrera 21 con calle 21 esquina saludo motero para los amigos de el Centro Comercial Bucacentro para Ricardo Rodríguez para Carlito Rodríguez su papá su mamita también que nos está sintonizando para Sergio Santos para los hermanos Otero también para Leonardo Gómez en toda la esquina del casi contra la calle en el segundo piso Leonardo Gómez donde usted debe ir a registrar los celulares porque ahora se la van a montar nuestros anunciantes para que vayan a comer mañana de rico en carbón y leña cerdo la llanera o carne de res a la llanera punta de anca de cerdo o también el domingo mute picada para dos personas chatas hamburguesas todo lo delicioso quienes más son nuestros anunciantes terminal de transporte de Bucaramanga para que usted sea legal y evite que lo roben o que no le respondan por un accidente porque en el terminal hay que velar por la seguridad de nuestros pasajeros y eso nada más ya venimos con ellos de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la izquierda iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 en el transporte ilegal sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud en el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de bucaramanga orgullo de santander saludo para mi amigo jorge orduz arisa de tienda jorge orduz en el centro en cabecera y en todos los lugares está jorge orduz arisa también saludo para mi gran amigo jorge gogi ortiz jarlista del club los fariseos de bucaramanga de pataraba también para mincho ardila para expedito correa que nos está sintonizando joaquín gómez misargen humberto cuevas bueno son muchos los televidentes que a esta hora nos están sintonizando nacho madrigales en la ciudad de bogotá el médico julio miranda en colón laurita que nos está sintonizando laurita que es ella laurita ay bueno la vendedora de publicidad del tron también para misael zanguino y su hija lina y verónica su esposa en el municipio del corregimiento de portugal más allá de lebrija para freddy el mexicano que nos anunció hoy sobre el accidente que ocurrió disculpen bajando río negro para silvia maya del club clio mauricio reyes presidente del club lama juan ricardo gelves gerente del troi para el gran locutor serrano gómez esta hora está la sintonía lolo jaime de megalolo alirio jaimes la policía la sargento doli y los muchachos de la guardia de la central de monitoreo el tercer hernández de joker bikers y siomara tello aquí está mi amigo pica pica germán venezuela con nuevo nuevo cd un nuevo trabajo musical de este cultor de las costumbres santandereanas que nos narra con su voz y con su estilo particular todo lo que es el arte y la cultura santandereana y cuál y cuál es lo que nos va a entregar vida perra pero que sea quien lo diga es conocido como pica pica cuál es la novedad que tiene para los santandereanos y colombianos bueno avisarles al pueblo de bucaramanga al pueblo de santander el área metropolitana que acabo de sacar un nuevo cd intitulado vida perra este cd tiene 10 temas nuevos novedosos con una grabación excelente con unos textos magníficos que van a a repercutir mucho dentro de la radio fusión musical de nuestro querido departamento ¿por qué don david? porque está bien está está bien grabado está bien bien sentido bien logrado bien en todo hay siete carrangas dos bambucos y un bolero son 10 temas de ese nuevo cd que suman 11 trabajos discográficos y 30 libros publicados bueno ¿qué tiene novedad eso? ¿dónde lo pueden conseguir? se puede conseguir llamando al celular 311 570 89 67 o al teléfono fijo 645 45 47 el libro fue impreso en la casa del libro total de la ciudad de Ucaramanga y en este momento está recibiendo muy buena crítica buenos comentarios en diferentes medios del departamento y de la ciudad de Ucaramanga como vanguardia liberal o sea que allá lo pueden conseguir en la casa del libro total allá también se puede conseguir pero sería bueno que me lo compraran a mí porque van a tener un descuento en donde en la carrera 25 número 14 28 barrio san francisco de la ciudad de Ucaramanga o llamando a qué número se lo pueden llevar a domicilio llamando al número 645 45 47 o al celular 311 570 89 67 jose muchas gracias por este registro a esta hora de la mañana aquí en plena 25 de la ciudad de Ucaramanga yo le estoy inmensamente agradecido por la ayuda por la difusión a la cultura santandreana muy bien mi amigo Germán Valenzuela Sánchez pica pica los esperamos mañana hay programa de 9 a 10 de la noche el domingo también de 9 a 10 de la noche impacto por televisión ciudadanía los esperamos el lunes con más noticias saludos moteros Dios les bendiga aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira